Battle Royale El gas está acercando a vuestra posición Sugiero que os pongáis en marcha Yo me encargo El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos ¡Me disparan! Marcando ubicación de destino ¿Alguien necesita esto? Marcando ubicación de destino ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! Marcando ubicación de destino Indicando punto de destino Tu compañero está en el gulag Si sobrevive se redesplegará El gas está acercando Tu compañero ha fracasado Está regresando a la base Solo quedas tú en tu equipo Termina el trabajo ¡Gracias! 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 Aquí hay un fusil de asalto. Indicando punto de destino. Indicando punto de destino. Me dirijo ahí. Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona. Tirador aislado. ¡No hay tiempo para esto! ¡Vamos! UAV enemigo encima. Me dirijo ahí. Una entrega de armamento viene de camino. Adelante, jefe. Solicito vista. Aquí parco el tercero. Entendido. El UAV. Contrato fallido. Objeto. Fuera de alcance. El gas está acertando. Trasladando zona segura. Voy por aquí. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Tres. 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 Tom غ underground. Tres TT. Seguinte. Tres. Tres. Marco vehículo como punto de encuentro Tirador aislado El gas está acercando UAV enemigo encima Voy por aquí Avanzo UAV enemigo encima Avanzo No hay tiempo para esto ¡Vamos! 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 Objetivo de recompensa identificado Tienes permiso para atacar El gas se acerta Llegado a la nueva zona segura UAV enemigo encima Voy por aquí Estación de suministro ¡Vamos! ¡Cancelad eso! UAV enemigo encima ¡Contacto! ¡Contacto! UAV enemigo encima UAV enemigo encima ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque ¡Avanzo! 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 Justo ahí El objetivo de la recompensa ha caído Bien hecho He marcado una cosa Voy por aquí Estación de suministros Negativo Cancelad lo último Estación de suministros Estación de suministros Estación de suministros Estación de suministros Nos están disparando ¡Maldita sea! Coloco carga Gas en camino La zona segura Se ha trasladado Atención Un equipo enemigo Está rastreando Vuestra localización Aquí hay un vendedor Venida por su... ¡Adelante jefe! Solicito vista aérea Falcon 3-0 Entendido El UAV Inicia el sobrevuelo ¡Avanzo! Voy por aquí El UAV No tiene combustible Volvemos para reabastecer Envío coordenadas de puntos de destino ¡El gas se acerca! Los nuestros están en zona segura ¡Maldita sea! Coloco carga Coloco carga ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! ¡El despliegue final se está recargando! ¡Date prisa! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Prega de armamento aliada en camino! ¡Envío coordenadas de punto de destino! ¡Envío coordenadas de punto de destino! ¡El gas está avanzando! ¡Quedáis 10! ¡Puedes ganar! ¡Marcando ubicación de destino! ¡Negativo! ¡Cancelad lo último! ¡Negativo! ¡Envío coordenadas de punto de destino! ¡Negativo! ¡Cancelad lo último! Marcando ubicación de destino Negativo, cancelad lo último Gas en camino, la zona segura se ha trasladado Justo ahí Termina el trabajo Me disparan Estáis perdiendo terreno Bien jefe, adelante Aquí Fenix 3, recibido, ataque en camino Ningún impacto en ese ataque Venga ya Voy por aquí El gas está acercando, trasladando zona segura Ataje aéreo Has sobrevivido y han llevado una victoria Bien hecho No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.